Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a ION Bueno, a ver, hoy es 11 de diciembre del 2014 Llevo sin jugar desde, bueno, pues desde el último vídeo que grabamos No sé si fue en verano, en julio, puede ser quizás, agosto Bueno, no lo sé El caso es que, bueno, tanto Manuel como yo decidimos al final dejar de grabar Básicamente porque, bueno, no terminó de convencernos del todo Así de simple lo digo Pero el caso es que, pues hace, no sé, hace un par de días me dio por decir Hostia, ¿te acuerdas de ION? Estaba yo pensando ahí Y dije, ¿y si volvemos a ION? Pero lo hacemos de un modo distinto Entonces mi intención en un principio era hacerlo en directo A través de hitbox, ¿vale? hitbox.tv Porque por Twitch me va demasiado... Es demasiado retraso entre la realidad y el vídeo, ¿no? Pero, bueno, estuve haciendo pruebas y tal Y los tenía listos, pero el problema vino luego De que estuve viendo algún vídeo, el último vídeo de ION Para ver cómo comió la cosa y tal Y no me acordaba de lo largo que iban a ser todos... Uy Todos los caminos ¿Estamos aquí? ¿En serio? ¿Dónde estoy, tío? Ah, estoy aquí Y dije, hostia, pues hacer esto en directo y grabar Una o dos horas Que prácticamente la mitad va a ser caminando Pues como que no me convence mucho entonces Pues bueno, vuelvo a lo tradicional Así de simple En este caso voy a ir grabando Todo lo que pueda Y lo iré subiendo a medida que tenga tiempo Porque ahora con World of Warcraft Pues prácticamente Necesito, pues, no sé Casi un par de días para subir un vídeo Y nada más Voy a... Voy a continuar Por donde lo dejamos la última vez Con Ilran, ¿de acuerdo? Técnico del Ether Con nuestro Mecha Lo he estado modificando un poco y tal Le he bajado los gráficos Para que, bueno, vaya Un poco mejor Sí que es verdad que lo noto Muchísimo más fluido No voy a mentir Vale, bueno Antes lo digo, da un pequeño lagazo ahí No voy a mentir Vale Como yo siempre lo que hago es Bajarle Bajarle a sombras Y quizás en el detalle un poco de De la distancia de visión y tal Y nada, vamos a continuar hasta el máximo nivel Que sigue siendo el... ¿Sesenta y cinco? Puede ser Si no me equivoco Y vamos a continuar a partir de aquí No tengo ni idea del tiempo que va a llevar Así que yo voy a grabar Y lo que dure esto Así que nada Voy a ponerme al día Porque ya digo desde que el último vídeo O sea, nada más fue ese día Y nada, un par de días después desinstalarlo Y no volverlo a instalar hasta ayer Así que voy a ver No sé cómo iba nada Esto es el mapa Vale Mapa grande De acuerdo Que la han cambiado Por cierto Las misiones Era la J Exacto Tengo que un montón de misiones de Morfugio Beluslan Madre del amor hermoso Bueno, recuerdo que estamos sin hermandad Que nos echaron De las últimas Voy a Hacer Todo esto Pero lo voy a hacer bien Voy a Hacer primero Estas ¿De acuerdo? Hasta nivel 35 Estamos a nivel 36 No recuerdo un carajo De cómo iba esto Pero bueno Aquí había Pavo que vende monedas Y tal Creo que era este El que me vendía cosas Hostia Sí que va rápido el zoom Os doy la bienvenida De ahí Gracias Yo que iba Así con una llave Tengo 19 Puedo comprarme Nada, tío En fin Adiós En fin Vamos a A ver Dejadme que vea el mapa Vale Tenemos que ir hasta aquí Aquí muchas cosas Cargol Me he enfurecido Vale Aquí está Morfugio Es verdad No recuerdo absolutamente nada Aquí en el sitio Hay un montón de misiones También de grupo Nada Estas nada Recolección Nada Espía Nada Entonces voy a Vamos a hacer como lo hacíamos antes O sea No voy a cambiar nada Así de simple Voy a irme para aquí Voy a seguir todo este camino hasta aquí Voy a Coger las misiones de Magni Y Continuaremos hasta esta zona de aquí Bueno Pues aquí estamos Con Magni No me acordaba que era este Árbol chamuscado Pensaba que ya habíamos Estas las misiones El deseo de un Agrin Bueno Aquí voy a limitarme A no leer nada Porque no Que os vaya muy bien No quiero Entreteneros demasiado Sí Callad Extinguir el fuego Venga No recuerdo Vale Aquí tenemos Tengo que ir Por atrás Cago ¿Qué tengo que hacer? Espérate Porque en el minimapa Ah Basilisco de escamas rojas Y basilisco de lava Esto Vale Primero el escudo Si no recuerdo mal ¿Cómo iba esto? Así Así Vale Super puño Y luego Taca Taca Tata Perfecto Vale Escamas de basilisco Y los gusanos No, no No Yo tenía por aquí Pergamino Este Algo Pergamino Aumenta la velocidad de ataque Creo que era esto Imposible Una señorita A mí dice que es imposible Atacar Aleta flamígera Vale Bueno pues tenemos que pillar cuatro aletas flamígeras de estas Hay demasiada distancia Esa distancia Si es un problema Había un ataque No, esto que es Elimina el efecto que elimista Nada ¿Listo? No tenía yo como un super ataque Así como de Ah, exacto Eso era lo que yo cría Vale Estoy como quemado ¿Puede ser? Voy a quitarle la voz a la señora esta No es por nada Pero Ajustes de audio Volumen Música de fondo Se venga va Efectos de combate Vale Efectos de fondo Vale Volumen Del interfaz de usuario Nada A ver Avisos del sistema Silenciar Bien Gracias No tengo nada en contra de esta señora Pero Prefiero que sea esto Esto ya además Ya me lo pone O sea que No es necesario Que me Diga lo que tengo que hacer Ah, como molaba esto Me acuerdo, me acuerdo Luego a ver ¿Qué más puedo contar de esto? Mazmorras Dudo que haga Sinceramente O sea, no Así de simple No Voy a limitarme a hacer Eh Joder Pues eso Voy a limitarme a hacer Las misiones Hasta subir de nivel Básicamente porque No quería dejarlo a medias O sea Es una cuestión personal Nada más O sea, no No porque me guste más Me guste menos Así que es verdad Que ahora lo noto Mucho más fluido Y también es verdad Que bueno pues Empezaba a venir gente A partir de que Estaba subiendo Aion Entonces Lo que merecen un poco de respeto Lo dejé muy Muy a lo loco Es verdad Lo dejé un día A ver Lo bajamos Lo dejamos Punto No No discutimos Ni nada O sea No Esto que es Tío Adamantio Por cierto Por cierto Recuerdo que en la descripción Del vídeo Tenéis Mi gestión de Twitter Por si queréis seguirme Ah Tengo que acabar también Con Con Estos Bichos Ok ¿Cristal de Vespido? Sí tío También Ah Pues vaya hombre Bueno Pues vamos Vaya Vale Yo voy pillando Todo lo que tenga No tenía yo por aquí Algo que me aumentaba La vida O Chupaba maná Yo El mínimo de efecto Que limita No Esto era Golpe de helado No tío Daña por viento No sé si a algunos Que les afecta Más un tipo de ataque Que otro Como que Pero bueno Dios Me recordaba Tío Lo Mal que Iba con la vida ¿Eh? Dios bendito Estoy demasiado lejos Por cierto Lo he estudiado Exacto Aquí Bueno Parece que no he olvidado Todo Ah Wow Habilidades Lista de habilidades Árbol de estigmas Es verdad Vale Aquí me enseñan algo Al 63 Dios El 40 Otra cosa Vale 58 por aquí Tampoco de tanta cosa El 2 Ataque repetido Picadora de brindadora 57 Y luego 61 Vale Y esto que es Agitación de gloria Ah vale Es el 7 Vale Vale Lo que iba Cuando me enseñan cosas Lo que más juego Lo que más ilusionado hace En este juego Es aprender cosas Al 37 A pistoletazo Disparo certero Que no sirve para nada La onda de enfriamiento Si Vale Un montón de cosas Me enseñan Vale Un cañón Hombre Un basilisco Por ahí Lo de la distancia de visión Es curioso Porque Es decir Vosotros me enseñan para allí Y veis la diferencia De terreno Entre aquí Que está como Bueno Pues bien De aquí que es Completamente plano De color así rojo Lo bueno es que A medida que os vais acercando Va Va como apareciendo Poco a poco La textura Eso le da No sé Es curioso No queda mal No queda mal Así que es verdad Que visto de lejos A lo mejor Parece un poco Raro Ay mierda Puedo Esto me librea Solo del movimiento Me estoy quedando sin mana Por cierto ¿Qué hacía yo Para recuperar mana? No tengo absolutamente nada ¿Verdad para recuperar mana? A ver Pasivas Nada de pasivas Activas Hostia Tiempo de vuelo ¿Y esto? Ah Espérate Si tengo aquí más Hay una probabilidad De que Ajá Disparo aéreo Vale Esto necesito No lo sé Vale Estas tres Pero no tengo nada Para recuperar vida No Vale 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 Ya os he dicho Estoy completamente Pez en esto Que me queda Todo Voy a ponerme este Entre dos minutos Vale Un anillo Bueno Y venga venga Escudo Bastante escudo Me queda un cristal De vespido Estupendo Dispara Ahí Guay Qué bueno Por lo de recuperar Mana No lo veo yo No veo yo Mucha recuperación De mana Para que mentir Ah vale El 7 me hacía Recuperar mana Instantáneamente Qué bueno Qué bueno Los hechizos A excepción De Del puño De idio No hacen daño Colega Este para iniciar Viene Estupendo Tío Vale Este mete hostias Guapísima Sigues con esto Y acabas con esto Es que con Con cuatro hechizos Va sobrado Necesito más basiliscos Puede ser Claro El problema es que hay un momento En el que te quedas Como sin Hechizos Vale Vale Me queda Una escama De basilisco Puede ser Tú Quien me dé la escama A ver si llega El ataque Oh mierda He desgraciado Lento Dispare Vale No he llegado No Joder Que se ha ido Quebronazo Venga Más basiliscos ¿Qué es aquí tío? Estoy en una zona Un poco extraña ¿No? ¿Qué mierda es esto tío? Granate ¿Qué tiempos aquellos En los que empezabas Recolectando la tutiblen Porque pensabas Que era algo útil Y al final No ha servido De nada Uy Está muerto Joder Encima que no me das Cama tío Me Me quema Lo que me faltaba Usted Venga aquí Señor basilisco Recupera manada Ahí Perfecto Tú sí No tío Pero que les pasa Hostia tío Es más difícil Conseguir la última Que todo Joder ¿Ya? No tío Piel dorsal De basilisco Pero que les pasa Tío Que les pasa Pero esto es una broma O qué O qué Cuidado Me cago en Dios Pero Puñeteros basiliscos Me queda también una puñetera ala De De esta gente ¿Sí o no? Oh no Hombre en cristal ¡Aleluya! Dios Que pesadilla de gente Madre del amor Hermoso Tengo por aquí Basilisco de lava Basilisco de escamas rojas Pues estoy en una zona llena de basiliscos Y ninguno me da nada Ay Estas cosas os juro Que me ponen de los nervios Nada tío Hombre los fragmentos de poder ¿Cómo se activaban? Ahí Con la B Vale Gusanos Busco basiliscos No Aquí estoy entrando en zona gusanera Zona gusanera Es Zona de gusanos y de basiliscos Hombre es verdad Se podía volar ¿Cómo? He recibido una moneda De solorius Que contiene fuerza sanadora Ah Pues Gracias Solorius Venga Creo que acabo de ver Uno aquí Exacto Dame la escama Madre del amor hermoso ¿Cómo puede ser que tarde Dos minutos en encontrar Todos los objetos Menos el último Que tarde media hora Esto no es normal Esto no es normal No es normal Quizás puede ser porque no sean estos los basiliscos Escama de basilisco Basilisco Pues ya me dirás que basiliscos son si no son estos Los flamígeros esos Os juro que lo flipo Basilisco de escamas rojas Pues voy a buscar el basilisco de escamas rojas A ver Cañón montado es modiano Me cago en los cañones montados Basiliscos de la puta madre Hola ¿Hay basiliscos por aquí? Por ahí un señor Con alas Huargo despiadado Huargos No tío ¿Estoy saliendo de la zona? Sí Estoy saliendo totalmente De la zona Bueno pues no existen los basiliscos Mira me voy a cargarte a ti Porque me estás poniendo de los nervios todos Y encima no hay nada ¿Pero qué es esto? Bueno pues nada Voy a pausar cuando encuentre uno A ver cuando ocurre Bueno pues al tercero Lo he encontrado Cama de Pñetero basilisco asqueroso Asqueroso Bueno voy a volver donde No tengo nada más que hacer por aquí ¿No? No voy a volver donde Magni A entregarle Y ahora lo seguimos Venga El deseo de este tío Más misiones tío Por fin Vale Véspidos y véspidos Más véspidos ¿Dónde están los véspidos? Detrás mío Detrás mío No sé si darle una hostia a este árbol Y tirarlo para abajo tío Qué ganas tengo de Madre mía ¿Por qué estoy en un servidor de principiantes? Bueno Me da igual Voy a irme para adelante Porque No tío Voy a irme para atrás Voy a irme para atrás Porque quiero acabar ya de una puñetera vez Con los Véspidos estos de las narices Yo tenía un programa de carrera ¿Cómo quitaba? ¿Cómo se quitaba esto? Ah sí Estaba a punto de tirarme para abajo Déjame el gusano asqueroso Ahora tengo que volver otra vez Con los véspidos Esto es un Sin vivir Este juego es un sin vivir Hostias Lava Cuidado con la lava Cuidado con el basilisco Madre mía Qué peligrosidad hay en todos lados Por aquí Oye Tío Oye Qué pasa Qué mierda le pasa a esto Tío Que no me atacaba Que no me atacaba Un véspido Tengo que acabar con véspidos De alas amarillas Y de alas cobrizas Vale De alas amarillas Puedo faltar Encima distinguir por clase Uy Qué llorón soy Por Dios Cómo me quejo por todo Madre mía Madre mía Un véspido De alas amarillas Aleluya Vamos a ver si No tardamos Mil En encontrarlos Vale Tres de las cobrizas Y uno de amarillas O sea Perdón Siete O sea Me van a Tengo que hacer más De los que menos hay ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues claro que sí Alas amarillas Bien Guantes de cuero Eh Yo uso cuero ¿Cómo voy a ver mi personaje? Aquí Alqui ¿Qué es alqui? Ah vale El servidor Estoy en alquimia Lol Tengo por aquí Wow Gota crítico Parada Evasión Madre mía Estoy lleno de cosas En fin ¿Yo qué uso? Malla Malla de potenciación mágica Eso es como para tanque ¿No? Defensa física Defensa mágica Ataque Potenciación mágica Defensa Por toda la malla Yo sigo sin saber Cómo funciona el equipo En este juego Os lo juro Me está persiguiendo Un basilisco Esto sí Un poco de esto Dispare Pues el segundo ataque Este también mete Hostias guapas De alas amarillas Ahora no voy a encontrar Ninguno de alas cobrizas Ya verás Alas amarillas Alas cobrizas No puedes utilizar habilidad En normal Esto quizás debería modificarlo Porque no estoy normal Estoy volando Por tanto normal No estoy Mola Mola cantidad Vale Vale Me quedan Unos cuantos véspidos De alas amarillas Cobrizas Cobrizas Estupendo Mierda No he dado al tercero Tío Botos de placas de hielo Son placas Restauración rápida Para clérigo Yo tengo una teoría Y es Bueno Es imposible No comparar Quizás este juego Con World of Warcraft Quizás es con el que más se asemeja En cuanto a estilo de juego Me refiero En cuanto a habilidades Y esto Porque bueno No tiene mucho que ver Pero bueno Yo tengo la teoría De que En World of Warcraft Una de las cosas Que menos me gusta Perdón por mezclar temas No me gusta Hacer comparaciones De juegos Así Porque bueno Cada uno Tiene lo suyo Tendrá sus cosas buenas Sus cosas malas Pero bueno A lo que voy En World of Warcraft No me gusta absolutamente Nada tanquear De acuerdo Yo suelo ser DPS Entonces por ese motivo Me hice directamente Un DPS aquí Como ¿Cómo se llamaba el otro? El De las pistolitas Arbel Y dije bueno Pues ¿Por qué le doy tan pronto? Digo pues me hago directamente Un DPS Y se nos acabó Pero bueno ¿Cuál es el problema? Que por algún motivo Quizás no me convenció El hecho de ser DPS O no me convenció El hecho de ser Ehm Ingeniero ¿Quién sabe? Entonces es posible ¿Y si aquí A diferencia de World of Warcraft Lo que me gusta Es tanquear? Entonces he estado pensando ¿Y si hago directos? Esto ya lo dejo Para un futuro Lejano Porque de momento No Ehm No tengo tiempo Básicamente Para hacerlo Pero ¿Y si En un futuro Quizás Me hago un ¿Cómo es? Un templario ¿No? Un templario es aquí El tanque Bueno Por probar ¿Por qué no? Yo lo dejo ahí Ahora Hombre Por fin Ay coño Si ya estoy de estos Me quedan los de alas Ehm Amarillas Vale Bueno Por fin una misión De una duración Más o menos Adecuada Ay como me quejo Por todo Increíble Estupendo Hay que volver a Magni Hay que volver a Magni Bueno Pues allí nos vemos Bueno Me gusta eso de usar el mapa Porque Cambia un poco Simplemente la interfaz De detrás ¿No? Entonces Queda como menos Cortante Pero bueno A ver el Magni de las narices Más misiones ¿Qué pasa? Ya has conseguido la paz Magni ¿Qué más quieres? El mensaje Vale ¿Quieres que vaya A hablar con alguien En Alcigia? De acuerdo ¿Queríais daros prisa? Lo que me faltaba Darme prisa Yo me doy prisa Pero es que las misiones O los bichos No sueltan nada Entonces Ahora si me voy a ir Para adelante Para Pecio Para Pecio Hacia Pecio Epa 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 ¿Qué? Un Cargolem Bueno Voy a irme A Pecio Hacer las misiones Y ahora nos vemos Vale Estamos siendo atacados Por Una Gorgona De obsidiana Que nos lleva a perseguir Hostia Es que me he quedado Sin vida Que me lleva persiguiendo Desde Pues hace un cacho Ay, 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 ay Que me petan No puede ser Que vaya a morir Aquí Vamos, vamos Vamos, vamos Vale 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 Estamos Hombre Un cuero de gorgona Mira que bien Y yo huyendo Y los tengo que matar también Bueno Estamos aquí en Pecio Tengo que acabar Vale Con las gorgonas Con las gorgonas Con los cíclopes Y con los cíclopes Vale Los cíclopes Son esto Y no parecen absolutamente nada Cíclopes Pero bueno Hongón llameante Madre mía Que también tengo misión Con un hongón llameante De corazón Madre de dios bendita Tengo muy poca bidorra Y me va a pasar factura Ya verás En fin Vamos por orden Porque es que La voy a liar A ver Si es que Me conozco Dale Bien Buah Me voy a quedar aquí Sin pociones Ya os lo digo Vale Venga Venga Perfection Perfecto Hombre Un suelo de establecimiento Cómo se miraba aquí El inventario Ahí Hostias Estoy lleno Oye Digo ¿Qué me pasa? Que estoy en llamas Vale Ahora Venga Que no me va el teclado ¿Por qué me falla el teclado a veces? Me pone de los nervios eso O sea Responde con Demasiada tardanza Esto no me va a atacar Tú Venga aquí Señora vaca de piedra Vale Me estoy atacando ahora al otro ¿Qué manía tenéis con atacarme? ¿Yo qué os he hecho? Mira A ti no te he hecho nada No sé por qué me ataca Estupendo Ay Epa ¿Veis cómo Tarda en responder? Atrás 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 Epa Epa No serán las pilas del teclado No tío No sé ¿Qué mierdas le pasa? Yo qué sé tío En fin Hay una cosa que quería mirar Aquí Aquí Porque Baja Ah no Sube para arriba Exacto Esto ¿Y si esto lo pongo aquí? Estos son 5 segundos 5 segundos 5 segundos 286 puntos De daño mágico Y 242 Claro Hace más daño a este Voy a ponerlo así En fin Esto que es Sacudida eléctrica Vale Continuemos El problema es que tengo que estar muy rápido ahí con el... Vale Tengo que estar muy rápido con el 2 Si quiero aprovechar el golpe Uepa He dado donde no era A ver Calmémonos Ahora Ahí Claca Claca Click Vale Voy a... Tengo que eliminar a 10 Vale Voy a... El calcón Me he enfurecido No sé si lo tengo que cargármelo Pero lo voy a leer igual Y vendrá la otra Si es que... Si es que... Madre mía Cuidado que no se me acerque un golem también Vale, dale, dale Por Dios Suena metálico, eh El... Cargona este Vale Fragmento de calor 1 de 2 Wow Increíble Tengo que matar bichos Por doquier Venga, venga, venga Venga Claro, el problema es que si quiero aprovechar el golpe Del 2 En lugar del ataque eléctrico que puedo hacer ahora No me dejaría usar el golpe acelerado Y el golpe acelerado quita más que esto Mmm... Interesante cuestión Tengo que priorizar Obviamente los golpes con más daño Así que... Placa Epa Que se ha cancelado el uso de la habilidad Placa Vale Estupendo, estupendo Bueno, de momento no va mala cosa Ay, mierda No le he usado Soy menos Vale, ahí No sé por qué se me han desactivado los fragmentos No sé si tengo que acabar Pero con esto ya no Contigo sí No me ha dado tiempo hasta nada Fragmentos de calor Estupendo Más misiones Cíclope 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 Vale, cíclopes Solo cíclopes Estupendo Bueno, pues vamos Puedo hacia... Mira, aquí mismo Voy a ponerme este ¿Esto qué es? Regeneración completa Consume APD Para la versión 50% Puntos de maná Nada Voy a usar este Este venga aquí Ahí, ahí Venga, venga A ver, pendillo Venga, venga, coge Nada Estupendo Estupendo Nueve Me queda uno Voy a pasar del botín Venga, dispara He pillado el de detrás Buah, qué mal le he hecho ahí El golpe de vidrio Vale, 10 de 10 Estupendo Estamos listos Estamos listos Hay que volver con Magni Así que vamos para allá No me acordaba Que también tenía la de misión De los hongos Asquerosos ¿Más Magni? Por el santo cielo Del amor hermoso Pero ¿No me puedes dar Todas las misiones De una vez? Mi amigo Lo peor de principal A mi temón El destructor Y destruir los destructores Bueno Si tengo que volver a pecio Y destruir los destructores Fragmentos de joya ¿De quién? Que os vaya muy bien Recoger fragmentos de joya Y llevárselos a Magni Dios Estas misiones Que te hacen De un lugar para otro Os juro que me Puff Me ponen Cíclopes fuertes Bueno, pues gente Voy a volver hacia allí Y cuando esté cerca de la zona Volvemos Bueno No estoy muy cerca de la zona Pero He encontrado Unos cuantos Hongos Y Voy a atacarles Porque algo tengo que ver Con ellos No sé exactamente el qué Pero si me lo marca Por algo será Le voy a pillar La misión Corazón Uno de diez ¿Qué me estás contando Colega? Diez Bueno Por suerte que hay unos Venga tío Ataca Hay unos cuantos Hongos Suponiendo que todos Hongos Tengan corazón No va a ir mal Pero conociendo Como es este juego Pues Me darán nueve seguidos Y luego tardaré dos horas En encontrar el décimo Como siempre Joder tío ¿Por qué mierdas Me quemo Aleatoriamente Cuando le sale De la punta El nabo? Vale Bueno Bueno No va mal la cosa Cuatro Seguido Esto es algo Insólito He recibido otra moneda De Solorius A ver Moneda De Solorius ¿Dónde está esto tío? A lo mejor Me quemo Porque estoy en las brasas Puede ser Moneda de Solorius Tendría que tener dos Moneda de Solorius No se puede vender No se puede hacer Absolutamente nada Con esto Moneda que puede utilizarse Para comprarle A Pandarin Riner De los nombres De aquí Macho Son como Muy raritos Vale Venga Seis seguidos Vale Me he equivocado De botón Estupendo Venga 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 Que nos lo hacemos Tío Que bueno Sigo estando en las llamas Y por esto Me quemo He jugado durante una hora Por vuestra salud Tomadme un descanso Pues muy bien En cuanto acabe Con los hongos Me tomo mi descanso Mira Vamos a hacer Los vídeos así Yo voy jugando Y hasta que no me salga El cartelito este Pues no voy a dejar Porque me voy a Teniendo en cuenta Las veces que corto Pues Obviamente no va a llegar A una hora Pero no creo Que esté Andando muy lejos Un WhatsApp Venga Venga El décimo Uhhh Diez seguidos Increíble Si no lo veo No lo creo Bueno gente Pues tal y como he dicho Voy a dejar el capítulo De hoy Aquí sigo quemándome Me ataca un calgol En vociferante Que lo voy a cargármelo Ahora mismo Así que mientras Le doy pal pelo Ya sabéis Darle like Favoritos Suscribiros Compartid el vídeo Yo me despido Nos vemos en el próximo vídeo De Ion Así que Adiós No lo veo